Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con las series de relleno. Acompáñame a ver el siguiente video. Las series de relleno en Excel nos van a ayudar a elaborar listados sin tener que escribirlos completamente. Para eso vamos a utilizar las celdas y los asistentes para ayudarnos a elaborar estos listados. Pero es importante que sepamos qué datos o qué información es la que vamos a poder utilizar en una serie. Por ejemplo, los datos numéricos son algunos datos de los que podemos utilizar para poder hacer series. Supongamos que se le solicita realizar un listado o una numeración del 1 al 10, por ejemplo. No vamos a estar escribiendo directamente a las celdas de Excel estos números. A pesar de todo, son pocos. Pero qué pasaría si más adelante nos solicitan elaborar un listado del 1 al 100, o al 1,000, o al 10,000, o a más. Para eso, entonces, vamos a utilizar estas series. Vamos a nombrar la primera serie como serie numérica. Vamos a colocar el primer elemento de la serie, que es el número 1, y vamos a suponer el ejemplo del listado del 1 al 10. En todo caso, no vamos a escribir los demás números. Lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Podemos darle clic ya al valor o a la celda que hemos escrito. Nos vamos aquí en la esquina inferior de la celda, este cuadro verde que vemos en pantalla. Al pasar el cursor, se nos convierte en un símbolo diferente al que hemos estado viendo. Le damos un clic izquierdo y arrastramos hacia la derecha. Puede ser hacia abajo, hacia arriba, o hacia la izquierda. En este caso, lo vamos a hacer hacia la derecha. Soltamos donde nosotros querramos. Y se nos va a copiar ese 1 en todas las celdas que hemos seleccionado. Pero para poder cambiarlo, nos vamos a ir a nuestro asistente, que es este que tenemos aquí, las opciones de autorrelleno. Le damos clic aquí. Nos vamos aquí donde dice serie de relleno. Y automáticamente se nos estaría mostrando los números del 1 al 9. En todo caso, 9, porque yo no seleccioné la siguiente, que es 10. Ahora bien, si yo ya tengo seleccionada la celda y arrastro uno más, ahí sí automáticamente se va a escribir el 10. Ahora voy a mostrarles otro método. Para poder elaborarlo de forma práctica y rápida, vamos a escribir dos elementos de nuestra lista. Arrastramos hacia la derecha y automáticamente en la parte inferior a la selección que estoy generando, se va a mostrar un número previo. Que quiere decir que si yo suelto el mouse o el clic izquierdo que tengo presionado en esa celda, se va a escribir hasta el número 10. Si quiero hasta el 11, me paso a la siguiente celda o al 9. De la misma manera. Lo vamos a soltar en el 10 y automáticamente ya tenemos la serie numérica. La importancia de la serie numérica también es que no solamente vamos a poder elaborar listas ascendentes, también descendentes. Por ejemplo, voy a escribir 10. El siguiente número es el 9. Arrastro hacia la derecha y ahí lo tenemos descendente. Aparte de ello, podemos hacer listados también de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. En este caso lo voy a hacer para números impares, 1 y 3. Y observen, la lista solamente nos va a dar números impares. ¿Podemos hacerlo de 10 en 10? Es claro que sí. Siempre y cuando nosotros establezcamos un patrón de conducta para nuestro listado. Y así es como se va a comportar cuando yo haga la serie de relleno. Ese sería en todo caso la serie numérica. También podemos hacerlo con días de la semana. Vamos a ponerle solamente días. Esta es la más fácil porque aquí solamente escribimos el nombre del primer día de la semana, laboral en todo caso. Arrastramos hacia la derecha y automáticamente se nos va a rellenar. Podemos también comenzar con otro día. Por ejemplo, jueves. Podemos hacerlo en mayúscula y en minúscula. En esta oportunidad lo hice en minúscula. Y ahí está. Podemos hacerlo también saltándonos unos días. Como lo están viendo en pantalla. De esta manera es como podemos trabajar las series de los días. Luego podemos pasar a la serie de los meses. Basta con colocar el nombre del primer mes. También podemos hacerlo... ...de esta manera. Solamente que aquí no vamos a hacerlo hacia atrás. ¿Por qué? Porque no he escrito un segundo elemento. Va a ir hacia adelante. En todo caso, si yo quisiera hacerlo hacia atrás, tendría que escribir como lo hice en la serie numérica. Dos elementos del listado para generar un patrón. Y automáticamente ahí sí se va a ir de atrás hacia adelante. O descendente o ascendente. Y finalmente vamos a trabajar con las series de relleno de las horas. Aquí si arrastramos hacia la derecha a partir de este número 8 o si es posible mencionarle 8 de la mañana. Se va a ir rellenando en una hora. Pero por ejemplo, si yo quiero rellenar minutos. Por ejemplo, vamos a poner 8.05. Tomo dos elementos de la serie de relleno. Arrastro y ahí sí va a ir de 5 minutos en 5 minutos. Agradezco tu atención prestada a esta clase. Recuerda que para poder trabajar con series de relleno, es importante que escribas en un listado los dos elementos de esa lista. Para que puedas marcar un antecedente y un consecuente. O también para que puedas marcar un patrón. Te invito a que me acompañes a la siguiente clase. No te la pierdas.